Traigo una pena Que no mal me causa llanto Traigo una pena Que no me puedo quitar Dime no mal De que sirvió quererte tanto Si ya te fuiste Yo no te puedo olvidar Si te encontraras esta noche En otros brazos Y en otros besos Tu me quieres olvidar Si te desprecia No te hicieron mil pedazos No se te olvide Que yo siempre te di amar Que tu regreses Le pedí a todos los santos Porque aunque mala Solo se que te di amar Yo soy tan tonto Y me atarán Tanto Que aunque no quiera Yo te voy a perdonar Cuando se quiere a una mujer Como te quiero Cuando se entrega toditito el corazón Y así resulta que ese amor es traicionero Así se quiere con razón o sin razón Vuelve morena Vuelve morena Porque me haces tanto daño Pues sin tus besos Yo no puedo ni pensar Porque tu ausencia Ya me lo complete el año Y yo tan tonto Que no te puedo olvidar Que tu regreses Le pedí a todos los santos Porque aunque mala Solo se que te di amar Yo soy tan tonto Y me atarán Tanto Que aunque no quiera Yo te voy a perdonar 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 Gracias.